El dique Chico es un emblemático lugar de la ciudad de San Luis. Se construyó en 1887 con fines de riego. En él vierte sus aguas el río Chorrillo. Con un muro de piedra sobre su margen derecho se eleva la torre donde está la compuerta para el canal. Esta clásica postal acompaña ahora a los edificios y parquización de terrazas del portesuelo y brinda un paisaje único que combina naturaleza y arquitectura. El río San Luis recuperado, ¿se acuerdan que le decían río seco? Gracias a las hermanas y hermanas del plan de inclusión lo convertimos en el río San Luis. Muy pocas veces de niño veníamos al dique Chico, lo conocíamos, porque estaba como en un basurán. Uno lo mira y es realmente hermoso. Es chiquitito, pero hermoso. Y tiene una cascada. Entonces yo digo, ¿qué pasa si hacemos una terraza que mire el dique? Es como una luz, simplemente iluminando la cascada al viajero, al que viene a conocer. Inclusive las terrazas tienen que estar abiertas, todo el parque es hermoso para los visitantes. Todas las mañanas me ve gente haciendo footing, se dice, o actividades agrónicas. Ese sería un lugar, el lugar primero o el último cuando uno llegue. Y abrirlo también para que el puntano o la puntana tenga otro lugar donde pueda ser un lugar de encuentro. Y otorgándole un valor agregado a terrazas del portesuelo, se construyó el mirador Río San Luis, salón de la puntanidad. Un espacio que brinda una vista única y privilegiada, con un diseño en armonía con los edificios actuales. Además, los equipos del Plan de Inclusión, arquitectos del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura y parquización del Ente Control de Rutas, han dotado al entorno de todo el predio de la Casa de Gobierno, de senderos y de más de 10.000 ejemplares, entre herbáceas, arbustivas y arbóreas que se suman y se integran al Gran Parque de Terrazas del Portesuelo. Todas mantenidas, fertilizadas y regadas por los placeros de terrazas del Portesuelo. Tiene una superficie total de 1.400 metros cuadrados. Cuenta con un espacio multifunción con capacidad para 600 personas. Con una inversión de 25.003.462 pesos con 30 centavos, hoy dejamos formalmente inaugurada esta nueva obra. San Luis Crespo.